Irán y Venezuela tienen un misterioso puente aéreo en este momento. No se sabe bien qué traes o qué llevan. El secretario Pompeo ha pedido a los países que prohíben el paso de los vuelos. ¿Qué más podemos hacer? Lo que creemos es que está saliendo oro, parte del tesoro de ustedes, parte de la riqueza de Venezuela, parte de lo que es de los venezolanos. Está saliendo sin transparencia a Irán y está entrando maquinaria para poner a funcionar el sistema de refinerías para que pueda tener gasolina en el país. Entonces, mira, hay que tener transparencia porque todo el mundo sabe que esos grupos, esas personas de Irán son bien involucradas en terrorismo. Es un estado terrorista. Tarek al-Sami, bueno, ¿qué tiene que ver con Irán con ellos? Hay que pensarlo bien. Cuando sus únicos amigos, es un gobierno que es reconocido en todo el mundo de sembrar terrorismo, no está ganando, está perdiendo. Y dudo mucho que Tarek al-Sami pueda hacer cualquier cosa con pereza para ponerlo en pie. Tarek al-Sami.